todos y todas los visitantes que han venido cada día a Tecnópolis. A ver, este fin de semana nos abraza un ciclo maravilloso que es Nosotras Movemos el Mundo. Y de eso se trata todo este fin de semana. Pero en particular, ahora lo que se trata aquí en el escenario Patio Federal es de jazz. Porque han venido músicos con una trayectoria maravillosa, unos compositores y unos intérpretes que tienen una vasta trayectoria en cada uno de los escenarios que han pisado en el país y en el mundo. Y los voy a presentar como corresponde, con nombre y apellido. Y quiero esos aplausos para cada uno de ellos. En Los Vientos, Víctor Carrió. El pianista aquí es Abel Rosantini. Y lo tenemos en batería a Diego Alejandro. Y en el bajo y composición al señor Marcelo Torres. Y esto es Marcelo Torres Cuarteto. El pianista aquí es Abel Rosantini. 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 Abel Rosantini. El pianista aquí es Abel Rosantini. El pianista aquí es Abel Rosantini. El pianista aquí es Abel Rosantini. Abel Rosantini. El pianista aquí es Abel Rosantini. Abel Rosantini. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, buenas tardes. Acabamos de tocar un tema que se llama Días de festejo. Vamos a tocar un tema que compuse y al cual titulé Negritud. ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias. Vamos a tocar ahora un tema... En general, todos los temas que estamos tocando fueron compuestos por mí. Mi persona. Y están en varios de mis discos. El día de festejo está en un disco que se llama Universo en miniatura Negritud también Y nuestro barrio está en un disco que se llama Constructor de Alma Que es el tema que vamos a hacer ahora Que es mi homenaje al barrio donde nací Y desarrollé gran parte de mi vida Que es el barrio de Caseros Pero también es mi barrio de Villaluro Y también es el barrio de Abel Que es Floresta, Caballito No, Caballito, flores y floresta Estamos todos cerquita Así que bueno, eso es lo que de alguna manera el tema quiere evocar Bueno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias por los aplausos. Es muy exigente la organización. Así que me gustaría que la señora suba y diga que faltan 5 minutos. Pero es así. Voy a tomar 5 minutos de agua. Bueno, nos tenemos que despedir. Tenemos que sacar un montón de... Vamos a hacer el último tema que se llama Divino del Tiempo. Quería agradecer acá la parte técnica de escenario y asistencia, que fue excelente. Si a alguno le interesa tener alguna de estas músicas en su casa y poderlas escuchar. Tengo unos discos. Tengo unos discos que pueden estar a disposición de quien quiera. Lo puede pedir a la señorita Verónica o a mí. Y el tema que vamos a hacer ahora, que es el último y se llama Divino del Tiempo, y es el que da título al disco, mi último disco. Que es el mejor disco de música instrumental, World Music, de Carlos Gardel, 2019. Bueno, y así que muchas gracias. Abel Rogantini, en piano. Víctor Carrion. Diego Alejandro Batería. Bueno, mi nombre es Marcelo Torres. Muchas gracias por haberse acercado. Y bueno, vamos a terminar con este tema. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Buenas noches, muchas gracias. Mi nombre es Marcelo Torres. Si pueden seguirme en Instagram para averiguar dónde tocamos y eso, por si se quedaron con las ganas. Muchas gracias. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.